Otro asunto importante. Miren, vamos a mostrarles la imagen de un autobús que es autónomo, se maneja solo y este ha sido probado en España para, bueno, pues ver qué tal funciona, etc. Es el primer día que estaba haciéndose esta prueba y la verdad es que sí suena súper interesante, súper futurista. Imagínense ustedes pues un transporte automatizado, supongo que debe ser 100% eléctrico y toda la cosa inteligente que en teoría pues no te causará accidentes y que son, se supone manejando todo muy correcto. Bueno, primer día que está en funciones y ya tiene un accidente, lamentablemente, 2020 no te acabes. ¿Qué pasó? Bueno, pues estaba haciendo la prueba y pues chocó. La verdad es que fue un choque leve. Dijeron que solamente dejó arañazos en el para choques, no para para brisas. Este, hubo una velocidad bajita de 20 kilómetros por hora. También se probó en un lugar donde no hay casi ahorita gente que es algo bueno, que es en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo mismo de que pues las clases ahorita son semipresenciales por el COVID, pues aprovecharon, pero pues sí iba con un chofer, pero el chofer iba sentado en otra parte y no le daba oportunidad de frenar. Va nomás observando y va viendo el comportamiento, se supone, para por si pasa algo, pues este, que haya alguien ahí responsable, no? Pero el, bueno, es totalmente autónomo, no? Es 100% eléctrico, como dijiste, caben 12 personas. Sí, pues está muy bonito, está muy padre la idea. Ojalá que les funcionen, vamos, no hubo, o sea, no fue un accidente mortal o algo así. No, 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 fue leve, fue leve. Y luego siguió con la prueba. Y siguió con la prueba. Sí, nada más fue ese como razoncillo. Sí, bueno, pues este, interesante, pues por, ahora sí que por dos lados, no? No, tanto el hecho de que ya esté en función es esto y por el hecho también de que tuvo un pequeño incidente, digamos. Así que, pues bueno, ahí está, no? El, el, el avance en ese sentido en esta ocasión, pues en España, en Madrid. Vamos a otro asunto, no? Ya.